El rincón de sangre 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 Los dueños de aquella yegua Del potrillo se burlaron Pero al escuchar la apuesta Dos pasos pa' atrás se echaron Porque ayer les comentó Ese caballo era un diablo Pa' de caballo perdido Luis y Bernardo apostaron El dueño de aquella yegua Los humos se levantaron Al ver que su yegua fina Con dos cuerpos le ganaron Ya con esta me despido de esta historia que es muy cierta Esto le pasó a un amigo por hablar más de la cuenta Los dueños de este corrido Los dueños de este corrido Son los hermanos barruesa Son los dueños de quien le hizo